Así es, siempre acá, sobre todo en los clubes de barrio, Sociedad de Fomento, Merendero, Iglesias y colaborando para tener un pilar mejor. Sobre todo te atrae un poco más el deporte, ¿verdad? La realidad es que desde chiquito me crearon con una pelota de fútbol encima. También me gusta mucho el básquet, me gusta mucho el tenis, las artes marciales. La realidad es que el deporte siempre fue lo que más me inspiró, me inspiró a hacer. La idea es ayudar a todos mediante el deporte, pero también ya nos estamos yendo por otras ramas. ¿Seguiste trabajando en Villa del Carmen con los chicos? Sí, por supuesto, tengo el club y estamos hablando también de la Sociedad de Fomento, pero lo mismo que hacemos en Villa del Carmen lo hacemos en todo el partido de Pilar. Bueno, Villa del Carmen se tuvo que empezar de nuevo, ¿no? De cero ahí, armaron toda una estructura ahí. Así es, el Club Atlético de Fortaleza del Viso y también soy dirigente en el Real Pilar. También somos responsable principal, como en Manzanares y varios clubes más. Y colaborando, ayer estuve hasta la una de la mañana en Monterrey, donde Manzanares está siendo local para la unión de ligas y siempre siendo lo mismo día a día y para tratar de tener un deporte mejor y un pilar mejor. Bueno, decíamos sobre todo deporte y también con los más chiquitos, ¿verdad? Sí, la prioridad siempre son los más chicos. La idea es que los clubes iban de contención, que los chicos se puedan incluir, puedan generar amigos, no estén en la calle. Siempre digo que una hora más en el club es una hora menos en la calle. Así que la realidad es que para mí el tema de los clubes de barrio no es un gasto, sino que es una inversión. Generalmente, ¿ustedes hacen aporte, digamos, pelotas de fútbol, camisetas? Hemos repartido 5.000 pelotas en todo el partido en los últimos dos años, 3.500 camisetas de fútbol y, bueno, después botines, canilleras y demás. También la merienda llevamos muchas veces a los clubes y hacemos todo el tema de los trámites en relaciones institucionales para que los clubes se les liga con los papeles, puedan generar una comisión, haya recambio y demás. Mucha gente que por ahí quiere acercarse, ¿a ustedes cómo pueden hacer? Me pueden mandar un mensaje mediante Instagram o Facebook o a mi teléfono 155-782-1892. Mi nombre es Juan Martín, mi apellido es Tito. Y todo el que quiera sumar, colaborar o querer hacer un pilar mejor, va a tener siempre las puertas abiertas.